en esta opción la siguiente opción que vamos a realizar nos vamos en la parte de aquí desplegamos y a ustedes les aparece espiral creo que les aparece entonces simplemente selecciona esa opción y lo eliminan lo eliminan con delete component con el x ese va a ser el siguiente paso espiral data simplemente lo elimina lo elimina posterior a ello posterior a ello vamos a cambiar el espaciamiento aquí hemos dicho posterior a ello vamos a cambiar el espaciamiento aquí en lo que dice texto en la parte de texto nos aparecía 0.64 en y la van a colocar 7 milímetros la van a colocar ya 7 milímetros ¿no? es el espaciamiento que va a tener ¿no? la distancia de separación luego vamos a dejarlo ahí vamos a colocar simplemente aceptar ok le dan aplicar le dan aceptar y antes de eso vamos a vamos a la opción de general ¿no? y en esta parte de general lo que vamos a cambiar va a ser la parte de la segunda componente ¿no? aquí force incide curva me dice ¿no? en esa opción vamos a desplegar y vamos a elegir la tercera opción outside ¿no? outside vamos a elegir vamos a elegir y listo con eso simplemente vamos a dar aceptar ¿no? vamos a dar aceptar ahora en la parte de elementos de curva vamos a editar damos un clic en esta parte no vamos a desplegar con esta flecha para abajo simplemente damos clic en la primera opción de parte de azul que aparece ¿no? un cuadro de azul damos clic ahí y me aparece para editar voy a vamos a editar esta parte una parte que nos hemos olvidado creo y vamos a colocarle en general también que esté fuera de la curva aquí ¿no? en force incide curva vamos a decirle que esté fuera de la curva también y le vamos a seleccionar la tercera opción también ¿no? outside ¿correcto? outside para que esté fuera de la curva ¿no? y simplemente le damos pues este aceptar hasta ahí estamos nosotros ¿no? hasta ahí estamos se ha copiado ¿no? elementos de curva entonces esto de aquí ya vamos a ir allá nos aparece nuestro elemento se curva ¿no? elementos de curva y se ha copiado porque parece que el botoncito donde está esa ventanita azul dice copiar copiar ¿cierto? copiar es que estábamos en la opción de copiar por eso no se salió teníamos que ir a la opción de editar editar ¿no? editar pero bueno es lo mismo ya tenemos la opción entonces con la opción que estamos trabajando es elementos de curva copi ¿no? elementos de curva copi ¿no? está bien no hay problema no hay menos al final no estamos no estamos añadiendo otros datos vamos a ir aquí a tablet tag numery ¿no? tablet tag numery vamos a dar un clic ahí nos aparece otra ventana y aquí tenemos que poner que esté todo en uno ¿no? hay veces que nos aparece otros números que esté dos aparece nos puede aparecer tres no sé todo debe estar en uno ¿no? para que sea iniciado todo tiene que estar en uno y simplemente le vamos a dar aceptar ¿no? damos a aceptar ya tenemos ahora vamos a vamos a dar en add a esta parte de aquí seleccionamos add ¿correcto? damos clic en add y vamos a seleccionar con este cuadro que nos aparece nuestro alineamiento en cualquier parte ¿no? yo en este caso le voy a dar clic en esta parte de aquí ¿no? en este parte doy clic y se dan cuenta que ya me aparece mi curva 1 me dice acá ¿no? ahí está ¿no? de 1 me aparece aquí me aparece S2 ¿no? S1 S2 ¿no? las curvas de espiral ¿no? espiral 1 espiral 2 me dice ¿no? y acá me aparece espiral 3 la curva 2 espiral 4 me aparece ¿no? y aquí me aparece la curva 3 ¿no? y aquí está pues mi curva 4 ¿no? me aprieto muchas veces y el en este caso he apretado varias veces el alineamiento me ha aparecido tres veces se ha se ha montado tres veces es una sola vez que tienes que hacer dale simplemente control Z retrocedelo nada más ya le procedo a ver hasta aquí es presionado una sola vez ¿no? ya ahora sí entonces vuelvo a apretar ¿no? adherir y recién ¿ya está bien? a ver eh sí ahora sí correcto cuando podamos retroceder control Z ahí está ¿no? S6 curva 5 ¿no? y aquí está C6 C6 entonces eso nos va a aparecer ¿no? ya tenemos esta parte de ahí y y ya puedo cerrar esta ventana que hemos configurado closet ¿no? y vamos a configurar damos simplemente escape ¿no? entonces esa es la primera etiqueta que estamos creando ¿no? la primera etiqueta que estamos creando y ahora vamos a hacer pues una visualización previa de lo que estamos desarrollando ¿no? una visualización previa para ello ahora aquí lo habíamos puesto si más no me equivoco quiero también explicar esa parte una máscara ¿no? ¿para qué se refiere la máscara ¿no? ¿se dan cuenta que tiene una máscara aquí? ¿para qué? para que las curvas de nivel no le interfieran ¿no? no ahí está la máscara para eso colocamos la máscara ¿no? a eso se refiere cuando colocamos una máscara ¿correcto? entonces no nos olviden es recomendarle colocar una máscara para que la delimitación de curvas de nivel no afecte ¿no? no afecte para eso para eso colocamos la máscara ¿no? así ¿no? bien luego vamos a seleccionar nuestro alineamiento en cualquier parte vamos a dar clic derecho y vamos a ir a la primera opción editar alineamiento lave ¿correcto? damos clic ahí nos aparece una opción no, no aquí no es vamos a digitar clic derecho a los estilos ¿no? tenemos que cambiar los estilos en realidad antes de eso antes de eso tenemos que cambiar los estilos entonces alineamiento estilo vamos a ir ¿correcto? alineamiento estilo vamos a la parte que nos dice display vamos a ir al display ¿no? para cambiar ahí las características que vamos a tener aquí lo primero que vamos a cambiar va a ser aquí en la tangente de extensión le vamos a cambiar otro color vamos a cambiar otro color le vamos a colocar un color de 252 le vamos a colocar ¿correcto? y damos ok ahí está ya se cambió de color y le vamos a colocar una escala de 5 le vamos a colocar aquí una escala de 5 ¿correcto? ahí está simplemente en LT escala le cambio ¿no? 5 le voy a colocar ahora le voy a colocar pues aplicar y aceptar ¿no? lo que se ha modificado es estas extensiones ¿no? estas extensiones hemos modificado está muy muy tenue ¿no? no se ve ahí ahora ya se ve un poco mejor ¿no? hemos modificado esa parte de ahí ¿no? para no crear molestias también ¿no? bien vamos a darle a guardar para no crear este que se pueda cerrar el CV3D ¿no? a veces suele suceder ello vamos a en guardar bien ahora vamos a crear el tema de las progresivas ¿no? vamos a crear el tema de las progresivas vamos a seleccionar el alineamiento clic derecho y ahora si vamos ¿no? a editar alineamiento label ¿no? damos clic ahí y nos aparece una ventana de diálogo y vamos a ir a la opción de aquí ¿no? vamos a esta opción desplegamos ¿no? a esta opción y vamos a seleccionar la parte que dice una copia ¿correcto? vamos a crear una copia copy curre select vamos a copiar una copia de la selección que estamos realizando se abre otra ventana de diálogo ¿correcto? otra ventana de diálogo en la cual le vamos a colocar un nombre le vamos a colocar mayores le vamos a colocar aquí mayores ¿correcto? colóquenle mayores ahí ¿no? y nos vamos a la parte de la y nos aparece las progresivas bueno porque vamos a hacer la configuración de las progresivas en este caso y vamos a ir a la opción de de la altura de texto vamos a ir a la altura de texto ¿no? altura de texto 2 le vamos a colocar en este caso 2 simplemente y el offset 2.5 si está bien no es mucho 2.5 en lleno no sería y 2.5 y en x 0 obviamente ¿no? 0 está bien y le vamos a cambiar el color vlayer cámbienle de color a un color que ustedes requieren yo le voy a colocar un color 50 en este caso y damos ok color 50 ¿no? ¿no? si nos damos si nos damos cuenta podemos acercarnos ¿no? cómo está cambiando ¿no? bueno yo le estoy colocando 50 en este caso al color de texto pueden cambiar a otro color ¿no? verde rojo tenue ¿no? entonces ya ese es el criterio de cada uno yo le estoy colocando en este caso ¿no? en este caso vamos a ir a los ticks aquí en la parte superior está en station estación y le cambiamos a tick póngale tick seleccione la opción tick y se cambian las opciones que tenemos aquí ahí lo que va a ser vamos a cambiar aquí en block height la altura del block vamos a colocarle 2 ¿no? 2 le vamos a colocar y se va cortando ¿no? ¿y qué pasa si yo lo coloco 6 por ejemplo ¿no? va creciendo ¿no? es importante tener esta ventana de visualización en donde nosotros vamos a saber pues qué es lo que estoy cambiando ¿no? qué es lo que estoy cambiando imagínense que yo lo coloque 10 ¿no? se superpone ¿no? en este caso le estoy colocando 2 2 le estoy colocando puede ser 3 también ¿no? eh luego vamos a dar aplicar ¿no? y damos a aceptar ¿no? luego me aparece ¿no? ya mi selección mayores entonces a mayores le doy a dar añadir la parte que dice add ¿correcto? ahí está y ahora me dice en la parte de incrementos me dice ¿no? aquí me dice que está cada 20 metros ¿no? cada 20 metros pero yo no lo voy a querer cada 20 metros yo lo voy a poner por ejemplo que las que las estaciones mayores esté cada 100 metros le voy a colocar ¿no? 100 metros depende también a lo que tú quieres mostrar ¿no? yo quiero mostrar que mis estaciones mayores están cada 50 metros le coloco 50 metros ¿no? lo quieres cada 20 metros cada 20 metros en este caso le estoy colocando 100 metros es editable ¿no? es editable ¿no? entonces vamos a darle aplicar y le vamos a dar a aceptar ahí está ¿no? y se dan cuenta que ya apareció mis estaciones ¿no? estación 0 más 0, 0, 0 estación 0 más 100 estación 0 más 20 ¿no? y así sucesivamente ustedes también les deseó de haber salido de la misma manera ¿no? 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 tal vez una persona lo quiere trabajar a 20 ¿no? pero se puede saturar ¿no? se satura entonces hasta el final ¿no? ahí estoy yo tengo una progresiva en este caso de 1 más 321 la última ¿no? ¿no? ahora vamos a darle guardar también para guardar los cambios que hemos realizado ahora vamos a añadir nuestras tablas ¿no? nuestras tablas que tenemos nuestras tablas que tenemos entonces hasta ahí están todo tranquilo ¿no? ¿no? ¿estás contigo? ¿no? sí estamos igual perfecto perfecto ahora vamos a ir a nuestro manual a nuestro manual de de carreteras de G2018 ahí está voy a abrir nuestro manual vamos a ver algunos conceptos de la normativa vamos a esperar a que se abran a ver ahí está ya sabía vamos a compartir ahí está ¿no? entonces aquí vamos a ir a la página 129 129 ¿no? porque vamos a ver algunos conceptos aquí aquí me dice la simbología de la curva circular ¿no? entonces en el civil 3D lo que se va a obtener es algunos elementos y nomenclaturas que nos representan en la curva circular tales como por ejemplo tenemos aquí ¿no? PC PI ¿no? el punto de tangencia ¿no? la distancia externa todos los elementos que nos permite aquí que nos muestra la normativa entonces eso podemos nosotros mencionar en nuestra en nuestros cuadros ¿no? cuadros de curva bien y aquí está su fórmula ¿no? eso lo podemos sacar matemáticamente ¿no? se puede realizar y todo esto de aquí también debe aparecer en nuestro cuadro porque pues no se exige la norma ¿no? la norma nos dice que tiene que aparecer todos estos elementos de aquí ¿no? todos estos elementos bien hasta ahora el programa en realidad ya lo tiene calculado ¿no? simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es saber cómo extraer esas tablas para poder insertar ¿no? insertar en nuestro programa Civil 3D bien compartimos la pantalla regresamos ahí está regresamos a Civil 3D y nos vamos a ir a la opción de Anotei ¿no? a la opción de Anotei en la parte superior y nos vamos a ir a la parte de Añadir Tablas ¿no? Añadir Tablas ¿no? Añadir Tablas y nos vamos a la opción de Añadir Tablas seguidamente no está en el Civil ¿perdón? si usted en el PDF no está en el Civil a ver otra vez ¿qué pasa? recién ahora sí ya continuamos vamos a la parte de Añadir Tablas ¿no? Añadir Tablas y nos vamos a la parte de Crear Tabla Alineamiento ¿correcto? y Añadir Curve Add Curve entonces otra vez si nos hemos perdido Anotei Añadir Tablas vamos a la opción de Alineamiento Aline y nos vamos a la opción de Add Curve Añadir Curve ¿no? damos un clic ahí nos va a aparecer una ventana de diálogo y vamos a seleccionar la opción que hemos creado ¿no? Elementos de Curva ¿no? en este caso era Elementos de Curva Copy ¿se acuerdan? porque habíamos creado una copia de más ¿no? entonces nos aparece dos por ese motivo ¿cierto? bueno en este caso estamos trabajando con elementos de Curva Copy seleccionamos esta opción ¿no? seleccionamos esta opción le damos un check ahí ¿no? un check ahí le damos ¿no? un check y vamos a dar este la opción y vamos a dar ok y vamos a insertar en algún punto de nuestro trabajo ¿no? clica ahí ahí está ¿no? y este es el estilo pues que nos que nos muestra Civil 3D ¿no? ese es el estilo que nos muestra Civil 3D ¿no? tengo las curvas ¿no? C1 C2 C3 hasta C6 ¿no? este los radios tengo la longitud ¿no? tengo la dirección los puntos de inicio los puntos finales es lo que me muestra ¿correcto? eso es lo que me muestra pero pero no tengo pues no no tengo de acuerdo a nuestra tabla que hemos visto en nuestro manual de carreteras no nos aparece todos esos elementos entonces yo puedo editar ¿no? yo puedo editar ¿no? yo puedo editar ¿no? 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 entonces vamos a editar vamos a seleccionar la tabla y vamos a ir a tabla proper ¿correcto? vamos a tabla proper ¿no? porque tenemos que editar el estilo ¿no? Civil 3D trabaja bastante con estilos entonces tenemos que trabajar table proper ahí está nos aparece esta este cuadro de diálogo y vamos a hacer una copia también vamos aquí y vamos a copy curre selección ¿no? damos una copia nos aparece otra ventana de diálogo entonces ese es un a veces un poco de tema de civil 3D hay que crear nuestros estilos ¿no? nuestros estilos personalizados en este caso ¿no? personalizados vamos a la parte de nombre información primero vamos a colocarle un nombre ¿no? no vamos a colocar ese nombre ¿no? no queremos que nos aparezca ese nombre y le vamos a poner tabla de elementos de tabla de elementos ya según nuestro manual le vamos a colocar tabla el manual nos dice ¿no? nuestro DG 2018 nos dice que nosotros tenemos que colocar tabla de elementos tabla de elementos de curvas horizontales ¿no? entonces todos colocamos ¿no? tabla de elementos de curvas horizontales circulares la normativa no se extiende eso ¿no? ahora vamos a la parte de display ¿no? display y aquí vamos a cambiar el borde el borde borde que me dice aquí está en azul le vamos a cambiar de color a rojo también red y damos ok ¿no? ya cambiamos de color y el texto vamos a cambiarle de amarillo ¿correcto? seleccionamos esta parte de aquí aquí ¿no? lo que está de azul los tres vamos a cambiar texto ¿no? toda la parte de texto y seleccionamos los tres como profesor ¿cómo selecciono los tres? selecciono la primera presiono control y selecciono los demás ¿no? para cambiar todos de un solo lado y simplemente le cambio pues a color yellow ¿no? amarillo lo voy a cambiar ahí está y se cambió de todo ¿no? ya se cambió vamos a ir a la opción de data propiedades ¿no? aquí es la parte que es un poquito más para ir cambiando ¿no? porque aquí tenemos que configurar todo lo que nosotros queremos que aparezca en nuestro cuadro ¿no? bien vamos a empezar entonces damos doble clic en la parte de arriba que dice table curve alignment dice ¿no? doble clic ahí y nos aparece esta ventana de diálogo ¿no? y aquí le vamos a colocar tabla de elementos de curva vamos a colocar tabla de elementos de curvas tabla de elementos de curvas horizontales ¿no? tabla de elementos de curvas horizontales la vamos a colocar ¿ya? tabla de elementos de curvas horizontales horizontales está bien bueno no se visualice bien vamos a darle ok vamos a darle ok ahí está ya se cambió ¿no? tabla de elementos de curvas circulares ¿no? de curvas circulares vamos a ir aquí donde dice curva y un numeral ¿no? curva y numeral doble clic ahí nos aparece esta ventana de diálogo simplemente le vamos a colocar la simbología de número o sea n y un círculo ¿no? de la simbología de número ¿correcto? n círculo n con un círculo en la parte superior simbología de número ¿correcto? le colocamos eso y damos ok y en la parte de radius doble clic también ¿no? doble clic también y le vamos a colocar simplemente la letra r ahí está ¿no? r no es necesario colocarle radio r simplemente eso lo entiende ¿no? damos ok también ¿correcto? damos ok también en la parte de longitud length vamos a colocarle simplemente L nada más L mayús ¿correcto? y damos ok damos ok y en la parte de de coordenadas ¿no? start point y en y entrar puntos de inicio y puntos de final vamos a trabajar con puntos de inicio ni puntos de final seleccionamos y damos delete ¿correcto? delete columna podemos borrar borramos aquí también vamos a borrar ahí está ¿no? borramos y lo que vamos a hacer va a ser añadir en realidad ¿no? vamos a añadir aquí con el signo de más me dice ¿no? añadir columna ¿no? añadir columna yo voy a añadir una columna ahí ¿no? y me aparece automático ¿no? y me aparece automático doble clic y me aparece otra vez mi ventana de diálogo y le voy a colocar externa ¿correcto? le voy a colocar aquí la externa ed externa recuérdense que nuestro cuadro de elementos de curvas horizontales circulares debe contener todos los elementos que me indica pues la normativa ¿no? de eje 2018 de diseño de carreteras ¿no? bien le colocamos externa en todo caso damos ok ahí está ¿no? ya me aparece ya me aparece ahora voy a colocar su valor aquí clic ahí doble clic y voy a ir a la parte que me aparece ¿dónde está esta parte? ¿no? vamos a buscar su valor en esta parte de aquí tenemos que buscar ¿no? aquí está por ejemplo los lanes ¿no? pi extensión de estación pi este pi norte me aparece yo tengo que buscar la externa la externa tangente o la externa secante me dice ¿no? en este caso es la externa secante ahí está una vez que yo doble clic ahí se cargan unos parámetros aquí ¿correcto? se cargan unos parámetros yo simplemente voy a dar un check aquí ¿correcto? en esta flecha de aquí ahí está ya se cargó su su código ¿no? y simplemente le doy ok ya me aparece ¿no? ya me aparece bien voy a añadir otro ¿no? doble clic aquí porque voy a cambiar de nombre ¿no? y le voy a colocar una T una T de tangen y le damos ok ¿no? otra vez clic aquí doble clic para buscar ¿no? tenemos que buscar también ¿no? y ¿dónde está? vamos a buscar aquí ¿dónde está la tangente ¿no? aquí está hace rato era externa secante en este caso es externa tangente ¿no? externa tangente ahí está simplemente damos check aquí seleccionamos la opción ahí está y damos ok ya se cargó ¿no? ya se cargó la opción ya se cargó bien continuamos entonces vamos a añadir otro también ahí está damos clic para cambiar el nombre y me parece la ordenada media ¿no? la ordenada media está caracterizado por la letra M ¿no? M mayúscula simplemente damos ok también ¿no? damos ok y vamos a buscar su símbolo la simbología ¿correcto? la simbología ¿no? damos clic aquí y buscamos acá ¿no? donde está ordenada media me dice aquí ¿no? mid ordenada de mid punto medio ¿no? ordenada media ahí está seleccionado y se cargan sus propiedades damos check aquí en esta flecha de derecha y se cargan sus propiedades ¿no? simplemente damos ok ok y ya se cargó otra vez voy a volver a añadir una columna doble clic y le vamos a colocar la longitud de la cuerda bueno en este caso lc lc lo voy a colocar longitud de la cuerda ¿no? simplemente damos ok vamos a cargar y vamos a buscar su simbología ¿no? ¿dónde se encuentra esa parte? ¿dónde está? a ver aquí tenemos que buscar ¿dónde está la longitud de la cuerda ¿no? short short aquí está longitud de la cuerda ¿no? short length me dice ¿no? short length ahí y cargamos sus propiedades ¿no? ahí está simplemente le damos ok ahí está ¿no? ahí está bien a ver volvemos a añadir una columna también ahí está ¿no? y le tenemos que cambiar su nombre al cambiarle su nombre le vamos a colocar vamos a añadir pc pc punto de comienzo ¿no? pc punto de inicio ¿no? le damos ok y tenemos que buscar y le tenemos que buscar por sus propiedades ¿no? el punto de comienzo o de inicio de la curva está determinado por estar estación ¿no? estar estación aquí está estar estación seleccionamos estar estación entonces no nos olvidemos ¿sí? estar estación inicio de estación bueno para el punto de inicio también ¿no? y simplemente seleccionamos este check a la derecha ok ¿no? ya está ya está ¿no? ya está ¿no? ya está añadimos otra columna a la cual le vamos a colocar PI ¿no? PI de PC continúa pues PI ¿no? PI punto de inflexión ¿no? el PI y buscamos también ¿no? buscamos sus propiedades ¿por quién está caracterizado? ¿no? ¿por quién está caracterizado? vamos a buscar entonces el PI aquí ¿no? donde está tenemos que buscar PI estación aquí está ¿no? PI ¿no? PI extend estaciones ¿no? estación simplemente seleccionamos clic derecho ¿no? vamos aquí a esta opción de esta fecha a la derecha lo cargamos damos ok ahí lo tenemos ¿no? y ahora ¿qué nos faltaría? nos faltaría pues el PT ¿no? sabemos que nos va a faltar el PT ¿no? PT añadimos una columna y seleccionamos ¿no? escribimos PT claro está que yo aquí en este punto también puedo cambiarle ¿no? la altura de texto el bloque todo lo que lo que me corresponde puedo cambiarle algunos parámetros de texto ¿no? de acuerdo a mi criterio ¿no? de acuerdo a mi criterio puedo cambiar ¿no? eso está denotado ¿no? está denotado damos ok damos a esta parte de aquí doble clic ¿no? y vamos a buscar pues ¿no? vamos a buscar por quién está caracterizado y está caracterizado por et estación ¿no? et estación ¿dónde están? aquí está en estación o sea el término ¿no? término de estación ahí está simplemente seleccionamos la opción de cargar y damos ok ahí está ya lo cargamos ¿no? y aquí en la parte que habíamos escrito aquí ángulo delta vamos a cambiarle porque está un nombre ¿no? vamos a cambiarle también eso y vamos a digitar y aquí no puede estar en letras bueno vamos a buscarle su símbolo vamos a esta opción que dice símbolo desplegamos por la parte de abajo y nos vamos a la opción de otro porque no aparece bueno entonces vamos a la opción de otro seleccionamos y nos carga y lo vamos a buscar donde se sitúa delta ¿no? donde se sitúa delta ¿no? nos aparece una ventana de diálogo ahí está y vamos a buscar donde se sitúa delta ¿no? ¿dónde está delta ¿no? no nos aparece ¿dónde está delta ¿no? ¿dónde está? tenemos que buscar a delta ¿no? ¿dónde delta tenemos que buscar el tema desde él ¿no? 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 Gracias por ver el video.